Real de Minas, Acualpan, Estado de México Un hermoso rincón muy cerca del cielo Ves ese lugar llamado Acualpan, ahí vive pura gente amable, bella y trabajadora Conozcan Acualpan, Estado de México en un hermoso paseo familiar Sus calles, su gente, sus barrios y sus hermosos panoramas y paisajes Acualpan no está lejos, está en este video para ser visto y recordado por paisanos, nacionales y extranjeros Video cultural y turístico sin afán de lucro Un hermoso pueblo con encanto Bienvenidos Semana cultural Acualpan 2023 Días plateadas Ahora estamos a 19 de septiembre del año 2023 Y hace muchos años hubo un temblor Ahora se realizó aquí en el En esa planada Un simulacro Asistieron Las autoridades aquí en Palacio hicieron todo lo que corresponde hacer en estos casos Ahora, ahorita va a haber un desfile de carros alegóricos Fue una semana cultural para la conmemoración del aniversario La fundación de este bello municipio de Sacualpa Tuvimos la oportunidad de ver algunos eventos artísticos y culturales Entre ellos El tradicional grito de la independencia y su desfile Estos videos se hacen para que nuestros paisanos que vivimos lejos Que lleguemos a Cualpan hacia esos lugares Donde están lejos Así como nos dice esta canción México lindo y querido, si muero lejos de ti Pues para ellos son los videos Especialmente las personas que vivimos lejos de este hermoso lugar Vamos a esperar que empiece y ya empezó Ahora sí ya con la tercera llamada Tercera llamada Ya está iniciando el desfile De los carros alegóricos que vienen ya saliendo desde el módulo Hasta este lugar Quiero comentarles que esta semana cultural Este día es el número cuatro De cinco, el día de mañana va a terminar Agradeciéndole el apoyo que le dan a la directora de turismo Agradecerle a la presidenta municipal constitucional de Sacualpa Ciudadana Beatriz Pérez Vázquez Al ciudadano Andrés Arayano Contreras Presidente honorífico del DIN municipal Y bueno al síndico y regidores que son quienes se aprueban los gastos para llevar a cabo estas actividades Por todo ello me permito también comentarles que esta semana cultural se hace en el marco del 196 aniversario del municipio de Sacualpan El día de mañana se estará llevando a cabo una ceremonia oficial Una ceremonia oficial que se hace cada año Y ahí se estará celebrando ya el 196 aniversario de este hermoso municipio de Sacualpa Las instituciones que están haciendo ya arriba Aunque ya iniciaron su desfile En cada uno de los carros se estará calificando la originalidad La creatividad, la creatividad, el material usado y la temática Eso es lo que se va a evaluar Y bueno Dentro de esa organización llegaron a un acuerdo De premiar al primer lugar con 5 mil pesos Segundo lugar 3 mil Y tercer lugar mil pesos Vienen ya por ahí saliendo los carros Y bueno pues solamente esperamos que hagan arriba Que inician Que salgan para que ya podamos dar la descripción De cada uno de los carros Que se estarán presentando en este momento Entonces lo primero que podemos ver ahí es Ya viene, ya está preparada la gente desde acá Y acá vamos a hacer unas primeras capturas Y ahí vienen Vamos a dejarnos pasar Ahí vienen los carros Vamos a estarnos aquí Esta filmación la vamos a hacer De frente Para Seguir el recorrido Ahí viene Vamos a apreciar Vámonos hacia adelante Y empieza Hasta otra parte de escribir Lo que ustedes están mirando Tenemos ahí unos pequeños Unos pequeños Aquí viene Genaro Siempre en todos los festivales y eventos Ahí viene un niño Ahí vienen los chavos ahí Unos hielos Esos todos Carros alegóricos Qué bonito Es ese bello municipio ¿Verdad? Vamos a 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 Para Ver El siguiente Pero sin dejar También de ver El que acaba de pasar Y ya empieza El El desfile Aquí lo que podemos apreciar Es el primero Viene con Un adorno de papel ¿Verdad? Vamos a Él tiene unas insignias Ahí de El material que utilizan Los mineros La pala Sus Intentarios Y ahí viene Hola Ahí vienen los mineros Miren Qué bonito Carro alegórico Vale la pena Ahí viene El minerito Allá Miren qué bonito Los niños Ahí pequeños Es la Lo más hermoso Los niños Pues voy a A Dedicarme un poco De tiempo Para irme con ellos No sé qué Apreciar Papá minero Miren ahí Ahí lo que se ve Una Qué hermoso Que dice Margarita Maza De Juárez Real de Minas Acualta Ahí arriba Vemos Un candelero Al lado Y ahí vamos Ahora vamos a Ahí vamos Tomarlo El siguiente El siguiente Ahí viene Y aquí lo vamos A esperar Vamos a hacer Un pequeño acercamiento Para Para poder apreciar Un poco más Esto de cerca Ahí los tenemos Aquí vienen Unos pequeños Un tractor Qué bonito Vamos a Que pasen por aquí Cerca Para que Aprecien Sus Pequeños Rostros De alegría ¿Verdad? Así se vienen Paso a paso Lentamente Ahí está Ahí está La cámara Para que Apreciarlos Un poco más cerca Ahí están Los pequeños Ahí está Un bonito Recuerdo Para ellos Vamos a Saludarlos A ver Si contesta Sonríale A la cámara Ya sabes ¿Verdad? Ahí vienen Los pequeños Siempre Con la alegría Sonríale A la cámara A mi niño Acá van a llevar Unos juguetitos O unos dulces Que van a ir Parece que van a repartir A todos Los participantes De aquí Ya con mi Sapecial Ya me traigo Una paleta Y viene Y viene Y agarra Una paleta Gracias Un bonito Detalle De También vamos A agarrar Aquí una ¿Cómo se llama? Jueganos 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 Ya En la De Un mezcalero Vamos a Continuarles Con un poco De Encontro De Ahí la tenemos Este Mezcalero Le acaba De Perfeccionando Unas paletas Que se lo solicitaron Muy amablemente Ya viene Otra paleta Esto Vamos a ver La alegría De estas muchachas Usted Lo viera En la cámara Y Muchachas De Sombrero Y se sacó El padre Mezcalero Es de la exposición Noventa y uno Vamos a Alejáramos ahí Y vamos a Continuar Con el siguiente Dejado que pase ahí Entonces podemos También seguir Seguir la imagen Y Vamos a esperar A esto Dice Epo Empieza a arrancar Ahí se ve La iglesia La cual Padre Vean la iglesia Vamos a capturar La iglesia Ahí 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 Eso 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 Vamos a verlo Desde aquí Sí Apreciar Este Este Ahora Para arriba Ahora Vamos a Dejar Este momento Ahí Para que se Recrean Salúrale a la cámara No van a salir En face Eso Viva Sacualpan Eso es todo Aquí está El pueblo De Sacualpan Gracias Llevo la alegría Verás Hay que Hacerles un saludo En la cámara Aquí podemos tener Como Como La bandera De México Ahí Y abajo Hay un Tapete Tapete Con su Sombrero Ahí También Están poniendo Una bonita Música De Sacualpa Y aquí Podemos ver Mientras Esperamos El siguiente carro Aquí Esto Es Precioso También Aquí Vienen Regalando También Paletas Vienen Orgullo Sacualpense Esa canción Está linda Se las voy A cantar Van a ver Eso es todo Tierra de los metales Muy cerquita De Guerrero Ahí Ahí se encuentra En Sacualpan En lo más alto De aquel cerro Con sus calles Empinadas La música De Sacualpa Esa Lo hizo La canta El grupo SJ Y La compuso Un Pasacualpense Eric Gonzalo Y por lo menos Vamos a seguir Estos Peneciendo Muchacha Saluden A la cámara Ahí está Ahí está Ahí está Ahí viene El otro carro Alegórico Vamos a Esperar El siguiente Ahí Ahí lo tenemos A ver Que apodos Aprecian Es La pirámide Que está allá En la entrada Y viene El rancho San Miguelito La pirámide Y las garzas Aquí en Sacualpan También se dice Los aboragarzas Qué bonito Usted había Acercado Un poco más Hacia allá Para ver Que Acabo Llegar hasta el final También Entonces Ojalá Le haya salido bien Esta grabación Después Escuchamos Ahí está En esa bonita canción De orgullo Sacualpense Paisaje Ahí vamos Ahora vamos Para arriba Llegar Esperamos A camasarse A ver A ver Chau 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 Llera Vamos a seguir oyendo aquí, ya nos adelantamos un poco, nos quedamos con el Adora Garza, parece que ya terminó. Vamos a alcanzarnos hacia allá, al ritmo de esta bonita melodía, vamos a llegarle a bailar un bote. Ay, qué bonitas son las canciones, la llorona y su vestimiento es una Adora Garza, se le vuelve a repetir la canción, bonita esa canción. y ah y eso era de los metales muy cerquita de Guerrero ahí se encuentra la Sacualpan en lo más atropia que el cerro eso es todo ahí viene el último carro eso ya lo vimos, uno viene a Bora Garza o sea, vamos hacia Ribota ya estamos llegando aquí a Resvalor la idea es llegarle al kiosco donde va a ser el cierre de campaña ya ahí viene acá estaban explicando cómo venían los carros alegóricos eso ya no me tocó filmando a mí pero también se filmó el significado del hombre indígena es el de origen náhuatl que capturó estos documentos ahora me imagino que van a pasar por aquí significa sobre el punto significa sobre la pirámide bien, pero así están llegando ya los carros alegóricos y nos vamos a conocer la descripción del tercer carro que es de la espera preparatoria oficial número 21 y ahora les vamos a pedir está sin tener la técnica de suspensión porque que viene otro carro lo capturamos es el de la carrera si lo pueden enviar para poder evaluarlo el de sobre la pirámide el carro que lleva por tema sobre la pirámide ya se va a conocer la descripción pero les pedimos que haga su paso frente al jurado calificador por lo tanto pedimos al lado que está por subir que nos permita tantito aquí está donde aquí llegan los carros alegóricos es el que acaba de pasar ahorita ya que años atrás los pobladores miran un avión subcar los cielos y pensaron que era el Espíritu Santo que venía a auxiliarlos sin embargo después pesaron unas garzas y la gente sincó y empezaron a adorarlas desde entonces los acuerpenses el estilo de adorar garzas también se presenta la parroquia de la Inmaculada Concepción fue construida en el siglo XVI es una edificación realizada por etapas tardó alrededor de 80 años su construcción antiguamente existía un templo más pequeño pero se incendió y por eso se construyó este nuevo templo de la Inmaculada Concepción localizado muy cerca de la plancha central construido en la cabecera municipal por mandato de San Juan de Sumarraga arzobispa de México por lo que fueron los franciscanos quienes con material de cantera iniciaron su construcción con un estilo herederiano combinado gótico indígena y romántico a través del tiempo ha sufrido varias modificaciones se distingue por su portada de cantera dividida en dos cuerpos el primero resalta la imagen de la Virgen María y el segundo sobresalen sus elementos barrocos y en la torre sus componentes no góticos en el interior con decoración no clásica su bóveda de artista de arista y sus tablos no clásicos su festividad es el 8 de diciembre también se presenta la toponomia de Sacualpan el nombre de Sacualpan es una palabra de origen náhuatl que quiere decir Sacuali lo que tapa oculta o encierra algo pan en o sobre Sacualpan significa donde se guardan objetos valiosos el toponimo de la pirámide de cinco escalones y una mano derecha truncada con la palma hacia el frente son los símbolos antes mencionados son patrimonio exclusivo del municipio de Sacualpan también podemos apreciar los arcos es un lugar reconocido por los residentes de Sacualpan la construcción de 1835 y fue construida por el benefactor del pueblo Roque Díaz con el motivo de que aquí hacía falta mucho el agua por lo que realizó esta maravillosa construcción que abstecía al pueblo de agua de un lugar lejano algunas personas mayores de edad comentaban que este personaje dedicó gran parte de su vida en la realización de este proyecto tanto fue su inversión que a la hora de morir quedó completamente en la pobreza que no pudo ni siquiera comprar una caja para que fuera sepultado por lo cual le puso un plato encima de él para que la gente pasara a verle de dejar unas monedas tanto fue su amor al pueblo que gastó toda su riqueza en apoyar al pueblo de Sacualpan y de esos son los carros alegóricos del jardín de niños margarita masa de juárez de la escuela preparatoria oficial número 91 y del centro de bachillerato tecnológico profesor guillermo menes servín los jueces están haciendo ahorita su deliberación y también les vamos a pedir que en algún momento puedan pasar a observar de manera más cercana a cada uno de los carros alegóricos para que al final puedan dar un veredicto pues el más acercado posible se están acomodando en este momento y además le pedimos al al carro de preparatoria si pudiera colocarse en este espacio para que también lo puedan observar los integrantes del jurado calificador por ahí los de logística que ojalá nos apoyaran para que se coloquen frente a este lugar bueno ya están aquí los tres primeros nos falta un tercero uno más que es el de la escuela preparatoria para que pueda quedar de este lado son cuatro carros los que están participando y pues una felicitación vamos a pedirle a toda la gente que les demos un fuerte aplauso un aplauso fuerte por el esfuerzo que tanto alumnos como maestros han realizado en este en esta esta semana porque se han llevado varios días a la gente la gente y ya no hay que no 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 de terminar ya el desfile ya van a dar los premios a los tres primeros lugares cuál es para ser más bonito me gustaron las muchachas como bailar pero también hay este hay otros carros más bonitos que vamos a usar vamos a buscarlos porque van a estar como a ver aquí está uno que ya lo vimos ay perdón nos estamos chocando mire y aquí usted también ya lo vimos vamos a dar inicio con la narración de esta de margarita pasajos y con el tema la minería y le damos la palabra si se suelen en un lado donde está la señora filmando van a subir los carros y acelerarlos y vayan a ver un accidente vamos a dar inicio con la narración de este carro de margarita pasajos y con el tema la minería y le damos la palabra a una de las alumnas de esta institución de esta institución que está en tercer grado en el jardín de niño tiene 5 años y ella es Daniela Villareva Hernández vámonos con la descripción a nuestro jardín de niños Margarita Rosales Juárez elegimos para el tema la minería por venir que desde hace años que desde hace años nos ha dado sustento nos ha representado a nivel mundial como el primer real de alumnas recuerdos recuerdos sentidos orgullosos con todo el esfuerzo y todo el trabajo que hacen por las abuelas de cualquiera aplauso aplauso gracias 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 aquí mira Yari bueno en este momento hace arriba ya el carro alegórico del jardín de niños Margarita Masa de Juárez y hacen arriba también los niños, los alumnos de esta institución le pedimos a la gente que no se atraviese para evitar algún accidente este es el carro alegórico y vamos a pedirles un fuerte aplauso para este carro y que se pare ahí tantito para poder checar los detalles que van a evaluar los jueces para que nos vayan apoyando los de logística y que se espere tantito el carro que viene ahorita subiendo antes del resbalón es el carro alegórico sobre la minería tema la minería por ahí viene el minero este que pudiera recorrerse un poquito más adelante para poderlo observar solamente con el cuidado el cuidado necesario por favor este que nos espere tantito el otro carro bien ahora si podemos podemos avanzar el jardín de niños puede avanzar un poquito este es el jardín de niños Margarita Masa de Juárez que es un gran gran esto es el grado que se puede comer en estos preparatores de la calle número 91 presidente de este carro alegóico Juan Carlos Escalero en el que está en una de las actividades agrícolas realizadas en este municipio Juan Carlos Escalero es uno de los que es el municipio del del Estado de México, que produce un formato de salito en su escala regional. Se resaltan las plantas de agave, rechonero, especies de hirullos, por altura del municipio Azul y Estarín. En cualquier línea de Oaxaca, cabe mencionar que es producción anual aproximada de las 50.000 plantas. La siembra de agave se realiza principalmente en las comunidades de La Chocola, Ciudad Parada, Ayocusto, Descoblado, Ticapán, de Gama de la Paz. Este campo de bolsa también destaca el título de maíz, y por lo tanto, el tema de los chiles, el grano, donde la fruta, el recuerdo, la mayor de estos productos de la ciudad de México, en la central de la Oaxaca de la Ciudad de México. Cabe destacar saludos productores de forma a su alto espacio con el margen de Estados Unidos. La producción agrícola, el beneficio de la comunidad, cubriendo las necesidades básicas para la gestación, así como generando empleos. Parte de la producción de maíz se distribuye a empresa y contra, y en su vez, se comercializa a bajos precios para la comunidad, apoyando la economía. Este es el carro alegórico, el primero de la escuela preparatoria Vizal, número 91, y vamos a darle un aplauso, pidiendo que... pidiendo que se te estén un poquito, para que los jueces puedan apreciar los elementos que tiene este carro alegórico. solamente unos segundos, y para que pueda avanzar. Este es... la mezcalera. Les espero un poquito el carro que viene allá. Cuidado. Cuidado. Bueno, acabo de llegar, y bueno, se pasó el carro que es sobre la pirámide, sobre la pirámide, y vamos a dar la descripción del carro alegórico número 3. El siguiente carro presentado por los alumnos lo presenta el grupo A de la escuela preparatoria oficial, número 91, está basado en la minería, ya que es elemento fundamental para los otros, para aquellos hombres que día con día arriesgan su vida para llevar alimento y sustento a su familia. También representa a la iglesia del municipio como símbolo importante de nuestra cultura. El ideograma de Zahualpa... Cinco y un vaso con una mano cerca de la pirámide de uno u otro lado. El significado del nombre indígena es de origen náhuatl, que se compone de Zahuali, que significa pirámide y pan, que significa sobre un conjunto, significa sobre la pirámide. Bien, pues así están llegando ya los carros alegóricos. Bueno, bien, pues vamos a dar paso ahora al siguiente carro que tenemos registrado, que es el carro alegórico del Centro de Alcienato Tecnológico Profesor Guillermo Máñez Servín, y su temática es Lugares emblemáticos. Por lo que les pedimos para ir a Protección Civil, a Pasabilidad, que nos está abriendo esto más lecho. en esta tarde vamos a dar la inscripción. La inscripción del TVT con nuestro Guillermo Máñez Servín presenta su carro alegórico del Centro de Alcienato Tecnológico Máñez Servín, que nos está abriendo esto más lecho. ¡Bien! 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 Sobresalen sus elementos barrucos Y en la torre, sus componentes neogóticos. En el interior, con decoración neoclásica, su bóveda de artista, de arista y sus tablos neoclásicos. Su festividad es del 8 de diciembre. También se presenta la toponomia de Sacualpan. El nombre de Sacualpan es una palabra de origen náhuatl, que quiere decir Sacuali. Lo que tapa, oculta o encierra algo. En el interior, con decoración neoclásica, donde se guardan objetos rayosos. El toponomio de la pirámide de cinco escalones y una mano derecha truncada con la palma hacia el frente, son los símbolos antes mencionados, son patrimonio exclusivo del municipio de Sacualpan. También podemos apreciar los barcos. Es un lugar reconocido por los residentes de Sacualpan. La construcción data de 1865 y fue construida por el benefactor del pueblo Roque Díaz, con el motivo de que aquí hacía falta mucho el agua, por lo que realizó esta maravillosa construcción que obstecía al pueblo de agua de un lugar lejano. Algunas personas mayores de edad comentaban que este personaje dedicó gran parte de su vida en la realización de este proyecto. Tanto fue su inversión que a la hora de morir quedó completamente en la pobreza, que no pudo ni siquiera comprar una caja para que fuera sepultado, por lo cual le puso un plato encima de él para que la gente pasara a verle y le dejara una fundida. Tanto es su amor al pueblo que gastó toda su riqueza en apoyar al pueblo de Sacualpan. Bien, esos son los caros alegóricos del jardín de niños Margarita Maza de Juárez, de la Escuela Preparatoria Oficial número 91, y del Centro de Bancelado Tecnológico Prof. Guillermo Márquez del Mil. Los cursos están haciendo ahorita su deliberación, y también les vamos a pedir que en algún momento puedan pasar a observar de manera más cercana a cada uno de los caros alegóricos para que al final puedan dar un veredicto el más acercado posible. Se están acomodando... Malagueña, 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 que cantan por allá abajo, también por aquí la cantan, pero con mucho trabajo, con guitarras y violines, le acompaña el contrabajo. Malagueña, 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 ya salió la linda luna, alumbrando el carrizal, boquita de caña dulce, y entre la ira besar, solo yo que soy tu dueño, otro no se atreverá. No se atreverá. No se atreverá. El aplauso ya está recibiendo con este último baile. El aplauso ya está recibiendo con este último baile. El aplauso ya está recibiendo. 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 ¡Gracias! Ese don de la danza, ese bonito. Que allá en el otro mundo, en ese infierno, el cuerpo es llorado, y que una nube de tu memoria me borre a ti. Que allá en el otro mundo, en ese infierno, el cuerpo es llorado, y que una nube de tu memoria me borre. Que allá en el otro mundo, en ese infierno, el cuerpo es llorado, y que una nube de tu memoria me borre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!